¡Marcha Andona de Garrafón! O que me he comido un guiso de patata con carne. ¡Vamos! Pero no, se nota, se nota, ¿eh? A saco has entrado ahí, has pegado un... Hombre, como Cacabones terminó de comer ahora. Yo decía, este hombre está contento por las votaciones, por las elecciones europeas, porque ha ganado el Madrid y no sé, que algo habrá pasado, ¿no? Digo yo. No, 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 porque hemos almorzado, fíjate tú. Con qué poquito me alegro yo. Joder, de verdad que los tiempos que corren que uno se alegre por comer es triste, ¿eh? Y no dice nada del Madrid, ¿eh? No. ¿De qué equipo eres? ¿Marcha? No, a mí es que no me gusta el fútbol, ¿eh? Mira que me he intentado ver, pero no. No, nada. No me entra, no me entra. Ni del parauta, ¿no, Bania? Ni del parauta, ni del parauta, no animo a ninguno. Bueno, eso está bien. ¿Y de Europa qué me cuentas? ¿Cómo está el país? Oh, ¿de Europa qué quieres que te cuente? La derecha que está rezando por todos lados, esto no puede ser. ¿Se los han visto ya, o qué, en las iglesias? Sí, es que no puede ser. Lo más increíble es lo que ha pasado en Francia con Le Pen. Bueno, eso sí que llama la atención, ¿eh? Fíjate hasta qué punto. Pero bueno, yo creo que eso no es tampoco muy llamativo a priori. El otro día es que leí unas declaraciones de Le Pen hablándole a los inmigrantes. ¿Sabes lo que le digo? No, cualquier burrada, ¿no? No, le digo que si me queréis, ir. Qué malo que eres, tío. Bueno, yo no sé, pero en Francia quizás ese sentimiento racista lleva muchos años arraigado, ¿no? Y de vez en cuando aparece. Muchos años floreciendo. Y eso que Francia se puede decir que es un país de inmigrantes. Sí, sí, claro. Marruecos, tiene una población marroquí muy alta, ¿no? No, marroquí y española también. Bueno, también, también. Hay mucha gente que emigró a Francia. Qué triste, ¿no? Que llegue hasta ese punto de la historia, ¿eh? El que se piense a la gente que le van a quitar sus derechos. Claro, también lo que pasa aquí con la valla de Melilla, que se cree la gente que nos viene a quitar el trabajo y lo que no se quieren dar cuenta es que España es un país de pazos. Claro. No, de todas maneras, yo lo que me pregunto es, pobre, ¿cómo puede estar esa gente en sus lugares de origen para que vengan aquí como vienen, con esa desesperación, pensando que esto es el paraíso y fíjate cómo estamos? O sea, que fíjate cómo tienen que estar de mal, ¿eh? Es una pena. No, tienen que estar súper malamente, bueno, malamente no, los que van buscando una esperanza, los pobrecillos. Claro que sí, qué mal repartido está el mundo en marcha, ¿eh? Sí, sí, está súper mal repartido, pero vamos, esto se puede intentar cambiar, se puede cambiar. Claro que sí. Algo se tiene que hacer, lo importante no es perder la esperanza. Eso es lo último. Además, muchos vienen a ver a Davos para que les compre los collares. Se ha comprado unos pocos hoy el Davos, ¿eh? Hoy le toca a él. Es una colección, tío, ¿verdad? Hoy voy de mea. Oye, Marcha, quería preguntarte yo a ti, ¿cuál es la actualidad más actual, mejor dicho Marcos, más de la redundancia, de Parauta, tío? Cuéntanos, ¿qué se mueve por ahí, tío? ¿La actualidad más actual de Parauta? No, pues yo qué crees que tú... ¿Ha dimitido el alcalde o no? ¿Eh? No, aquí tenemos alcaldesa. Ah, alcaldesa. ¿De qué partido? Socialista. ¿Y ha dimitido? No, no, no ha dimitido. Pues tenía que tomar ejemplo, ¿no? Lleva ya unos cuantos años y la verdad que tampoco lo está haciendo tan mal la misma. Ah, lo hace bien, bueno, pues entonces le demos un voto de confianza. No, también hay que decir que estoy haciendo la pelotilla por antena. ¿Qué pasa? ¿Que te da trabajo o quieres entrar en el ayuntamiento o quieres que te den un programa o qué? No, de vez en cuando me llaman para el ayuntamiento y... Como vemos aquí tan poquita gente, pues nos conocemos todos. Somos como una gran familia. Claro que sí. ¿Hay radio municipal en Parautas? No. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. No, lo intenté, lo que pasa es que no hay radio, no tenemos tan poca antena y resulta que para nosotros recibir la radio, aquí nada más pillamos tres canales de radio. Sí, ¿y eso? Tres canales de radio, serían Radio Andalucía Información, Canal Sur y Radio 3. Joder, ¿estáis en un hoyo o no hay repetidores? En un hoyo, tú me has dicho, esto es un hoyito. Ay, la Virgen, pues esto hay que arreglarlo, ¿eh? Tenemos aquí a Lucía del Pirate y su banda de Rock FM y está haciendo así con la cachis que no nos oyen en Parauta. No, no, fija, Lucía la escucho yo todas las mañanas por internet. Ah, sí, me gusta su vida. Tengo que decir que tiene una voz preciosa. Muchas gracias. Nada más escucho el pirata por escucharla a ella. Pues más guapa es en persona, ¿eh? Y además esas son esas risas que tiene contagiosa, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, 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 sí. Oye, que, bueno, el caso es que tú estás aquí hoy para darnos una de garrafón y has elegido esta canción que está sonando de fondo del maestro Rosendo, Vergüenza Torera, que hace falta, ¿eh? Sí, hace falta que echen mucha vergüenza a Torera y la que no es Torera también. Y la que no es Torera también. Bueno, ¿por qué has elegido esta canción, Marcha? Hombre, ya he estado, la leí el domingo por lo de las votaciones. Ah, mire. Lo de las votaciones que están, eh, digo, pues esta es la suya para esta semana. Sí, esta es la suya para esta semana, para ver si se enteran estos politicuchos de que ya está bien. Bueno, pues nada, tú mismo, presentanosla, la música de garrafón de hoy con Rosendo, ¿no? Pues bueno, el temita del maestro mercado del último disco que salió el año pasado y me parece que el segundo corte, el tercer corte, ¿no? Bueno, amigo, que, oye, que vamos a ir a comer, ¿eh? Ah, sí, claro que sí, yo estoy aquí esperando ya y... ¿Que estáis tardando? Ya estamos tardando. Esta semana vamos con Lucía, ya llevamos las pieles y a Lucía también. Entonces vamos a tener que hacer una mesa grande. Claro que sí, un abrazo. Otro abrazo para ustedes. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Al vero rendido al sol eterno follete Podemos decir que no, pero va a ser que sí. Vergüenza, torera, monta la barraca y venga tirorirorirotoma, trate de vaca y luego yo no sigo, claro. Faena, sin asumir por uno y otro lado que vamos a discutir siempre a toro, pasa vergüenza, torera. Monta la barraca y venga tirorirorirotoma, trate de vaca y luego yo no sigo, es evidente. Mienten continuamente. Mienten. Es evidente. Mienten. Mienten. Continuamente. Mienten. Aunque revienten. Monta la barraca y venga tirorirorirotoma, trate de vaca y luego yo no sigo, es evidente. Mienten. Que pena. Que frustración. Que pedirse por venir. Que pena. Serena. Desilusión. Que tierra de paz. Es evidente. Mienten. Mienten. Continuamente. Mienten, aunque revienten. Mienten. Mienten. ¡Gracias!